La Comisión Nacional de Salud de China y la Organización Mundial de la Salud reportaron este domingo que la cifra de contagios de COVID-19 en el mundo llegó este sábado a 285.691 con 12.720 personas fallecidas y 1.584 de ellas en las últimas 24 horas. Asimismo, durante el último día se confirmaron 28.114 nuevos contagios en todo el orbe, mientras que la cifra de personas recuperadas es de 89.292, lo que representa una recuperación de 2.184 personas en las últimas 24 horas. A la fecha, China continúa concentrando el mayor número de contagios confirmados. Italia es el país del mundo con más muertes relacionadas con el COVID-19, sumando un total de 4.825 registrando un incremento histórico de 793 muertes durante el último día. El número de casos confirmados en el país es, hasta el momento, de 53.578 casos, 6.557 durante las últimas 24 horas. España es el tercer país con más números de contagios confirmados, seguido de Estados Unidos. En América Latina, países como Bolivia y Colombia anunciaron que se sumarán a los países de la región que han decretado cuarentena obligatoria para frenar el aumento de casos de coronavirus.